El gabinete, Marcelo Soruco acaba de terminar una reunión con referentes del CIGEMPRO, han levantado el paro, se han dado un poco las respuestas a lo que pedían en cuanto a la situación de los empleados. ¿Qué tal? Buen día Marcos. Bueno, sí, desde hace un par de días que venimos entablando diálogos con los distintos sindicatos que nuclean a estos empleados que han sido despedidos, dando respuestas en definitiva, las explicaciones, mostrando los antecedentes a partir de los cuales se han tomado las decisiones, digamos. Venimos reuniéndonos, ya esta es la tercera reunión con un tercer gremio, digamos, que interviene en estas cuestiones, donde encontramos siempre un punto de coincidencia y son los actos de indisciplina que han llevado a esta situación de cada uno de estos empleados. Desde luego que cada uno de los gremios, obviamente, plantea desde la defensa de los trabajadores algunos cuestionamientos que finalmente terminan o mueren, digamos, cuando uno abre los legajos personales de cada uno y los expedientes que se abrieron a partir de todos los informes de los jefes de área y que dieron lugar, digamos, a la cesantía. Así que, bueno, habiendo mostrado todos los antecedentes de cada uno de ellos, la gente entiende, obviamente, cómo finalmente llegamos a esta situación. Lamentable porque es una situación que nos duele a todos, sobre todo por el momento, por la situación, pero también uno lamenta que esto no viene de una situación de ahora, de estos meses, sino que en algunos casos viene de años, digamos, de años de... Son jornalizados, ¿no? Son todos jornalizados. Así que, nada, digamos que hemos... Es más, le hemos dado mucho tiempo para que recapaciten, para que replanteen su situación. Hoy todo el mundo habla de las necesidades, de la familia. Yo digo, esto debiera haberse considerado mucho antes, porque todas y cada una de las sanciones que ellos han sido... que han firmado y se han notificado, porque están todos con la firma de cada uno de ellos, ya viene generándole un antecedente, ya le viene encendiendo una alarma. Y ellos mismos saben, hay gente que incluso acá ha sido denunciada por abandono de trabajo y que han sido certificados por los directores y que ellos mismos han firmado las sanciones correspondientes. Entonces, uno lamenta, lamentablemente, valga la redundancia, él lamenta que llegara esta situación y a veces quedamos en la consideración de mucha gente como los malos de la película, cuando en realidad acá la gente no toma conciencia, no se hace cargo de sus errores y nos transfieren la responsabilidad a nosotros, que por otro lado tenemos la responsabilidad de hacer cumplir las obligaciones de cada uno de los empleados. Así que, una lástima, una pena, pero bueno, creo que es el punto final, digamos, a esta situación incómoda en la que estamos y en la que lamentablemente hay gente que queda sin trabajo. ¿En lo incómodo se ha desarrollado todo con normalidad, con los gremios que se han reunido? Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Ayer, por ejemplo, he tenido dos reuniones, ayer tarde he tenido dos reuniones, una de ellas con el secretario general de UPCN, con el diputado Luis Cabana, que vino también con parte de su comisión directiva, que vino con su delegada gremial de Libertador, también con otra idea, ¿no? Porque, de última, ellos terminan comprando la versión que le cuentan los afiliados y que rematan, digamos, cuando uno les muestra estos antecedentes. La verdad, quedaron, quedó sorprendido, muy sorprendido Luis y también la gente del otro gremio, cuando uno le muestra los antecedentes, la verdad, se terminan los cuestionamientos y da lugar, digamos, al entendimiento y a la racionalidad respecto de las medidas, ¿no? Así que, bueno, eso. Son varios gremios, me decía, y estas reuniones se han mantenido. ¿Cuántas son las personas implicadas en este tema, digamos, de pedidas, jornalizadas? En esta, estos son cuatro personas, son cuatro empleados, son cuatro empleados, sí. De distintos gremios. Y hemos hablado con cada uno de ellos, con todos ellos, en un muy buen diálogo, digamos, de entendimiento, porque la verdad que no quedan dudas, no queda absolutamente ninguna duda después de que uno le muestra los argumentos, muestra los antecedentes. Ustedes ven, es una pila enorme de antecedentes. Y todos con la firma, todos han sido notificados debidamente, todos han firmado de conformidad todas y cada una de las sanciones disciplinas que se han ido colocándoles a partir de cada uno de sus actos de indisciplina. Y lo que ha derivado en esto, digamos, entonces no hay absolutamente ningún tipo de cuestionamiento. La gente se fue satisfecha porque el procedimiento administrativo ha sido concretado correctamente sin ningún tipo de obviedades ni de vicios, digamos, que pudieran dar lugar a alguna otra acción.